Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eva Barona, soy de Jalapa, Veracruz, soy comunicóloga, soy periodista digital y soy youtuber. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos? Hoy de veras me siento muy contenta, me siento nerviosa porque tengo una gran noticia que la verdad a mí me tiene, les digo, muy contenta. Es el resultado de varios meses de trabajo. Fue un proyecto que ya lo había visualizado desde hace un tiempo, pero bueno, hasta que uno no se decide realmente a dar el paso, pues no sucede. Y en mi caso, pues la verdad, con toda la humildad del mundo, estoy muy orgullosa de representar a un gremio, el gremio de periodistas independientes, que hay muchos ahora que abundan, pues todas estas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar y que nos ayudan de cierta manera a que nuestra profesión, pues tenga plataformas, tenga espacios que muchas veces son negados o subyugados o que son selectivos, ¿no? Quiero platicarles de un proyecto y en el que he estado trabajando, sobre todo este año fue como mi objetivo primordial. Eso amigos, pues quiero compartir con ustedes, pues esta noticia que me tiene muy emocionada. Y es que a pesar de que yo sé que es un proyecto solamente virtual, solamente digital hasta el momento, pues yo sé que para muchas personas que me han seguido y me han comentado sus inquietudes, sus dudas, que me han pedido apoyo para poder dar ese impulso, ese paso a la profesionalización de el uso de la plataforma YouTube. Y bueno, pues así es. Ser periodista y YouTuber, que es este pequeño e-book, y no morir en el intento, como les pongo también por aquí, es una guía para construir tu canal, estrategias y consejos profesionales y que he recopilado en estos 10 años que he estado dentro de la plataforma de YouTube. Y déjenme platicarles muy rápidamente, pues mi inicio en la plataforma de YouTube, creo que como todos, pues a lo mejor fue la idealización del YouTuber como tal, ¿no? Sin embargo, para mí, pues prácticamente fue en el momento en el que salía yo de la carrera y en el que quería yo incursionar en medios digitales, por eso soy también periodista digital. Y para mí, la mejor plataforma de video, les estoy hablando desde hace 10 años prácticamente, pues era YouTube. Es, y era, y será, yo creo que siempre YouTube. YouTube, sí la concebimos como lo que es, una plataforma de impulso de contenidos audiovisuales. Aparte de ser creadora de contenidos, pues bueno, también me di a la tarea de ser estudiosa de esta plataforma. Y obviamente, les estoy hablando de un tiempo en el que no teníamos las facilidades enormes que ahora tenemos de prácticamente tener todo tu estudio de televisión en un celular. Y sin embargo, pues como que fui la partícipe y fui la testigo, pues de toda esta evolución tecnológica que nos obligaba a hacer y a crear, pues contenidos cada vez más creativos, por supuesto, pero también con mayor calidad. Y es que eso es lo que sucede, amigos. Actualmente, y creo que lo he comentado mucho en mis redes sociales también, sobre todo cuando me preguntan, oye, yo quiero ser YouTuber, ¿cómo puedo ser YouTuber? Y creo que ese es un concepto en el que también me centré en el libro. Este libro no solo está pensado para el que es periodista, sino también para el amateur, el creador de contenido autodidacta, ¿no? El que se hace a la carrera, la que se hace al tiempo, el que son de a pie, digamos, ¿no? Y bueno, creo que de las primeras inquietudes, pues precisamente es entrar a YouTube por ser YouTuber, cuando en realidad YouTuber no es una profesión. Entonces, dentro del libro abarcamos también ese tema. Para mí era muy importante hablarte con la verdad y decirte cuál es el panorama actual de la plataforma YouTube, que como saben, sobre todo este año, ha tenido cambios relevantes muy impresionantes y que con el tiempo, pues, tenía que suceder, ¿no? ¿Qué hay en este libro, no? Este libro, como les digo, es un manual que además quise escribirlo y emplear, sobre todo, el lenguaje mucho más sencillo, que le puedas comprender a lo que yo escribo aquí, no solo porque eres periodista, sino también porque, como les digo, son a lo mejor personas que quieren incursionar y que son estudiosos de la plataforma de YouTube. Yo he monitoreado a muchos YouTubers a lo largo de todos estos años y por ello para mí es importante que ustedes vean la realidad de lo que es la plataforma de YouTube. Ni es la villana, ni es el paraíso, ni es todo eso que a lo mejor idealizamos o que se ve con esta primera generación de YouTubers famosos mexicanos que seguramente ustedes conocen, Yuya, wherever, etc. Hay algo en YouTube que a lo mejor no conocen y es que es esa plataforma, es el espacio que te va a dar a ti para que tú puedas impulsar tu contenido si tu contenido es bueno, por supuesto. Va a profesionalizarte, te va a dar el espacio a ti. Esta nueva generación de YouTubers, pues, se van a enfrentar, por supuesto, a una competencia mucho más cerrada. Además de que, como les explico, YouTube está generando reglas nuevas del juego y que eso nos va a obligar y que nos está obligando a utilizar la plataforma, digamos, como de manera más profesional. Muy rápidamente que tuve la oportunidad incluso de asistir a unos cursos que ofrece YouTube México, el YouTube Space a la Ciudad de México y ahí, pues, tuve la oportunidad de, obviamente, conocer más a varios YouTubers. Tengo videos que por ahí se los voy a dejar en sugeridos o en caja de descripción para que vean estos blogs, estos reportajes que hice ahí. Y, sobre todo, lo interesante de esto es que tuve la oportunidad de platicar con el equipo de YouTube México y ellos, pues, obviamente, lo primero que te dicen tienen una misión dentro de la plataforma y es que cada vez más generadores o creadores de contenido que estén dentro de YouTube den el paso a profesionalizarse, que ofrezcan productos de calidad y que eso les va a dar un rango mucho más alto para que después ustedes puedan vivir de esta plataforma. ¿Pueden vivir de esta plataforma? Pues eso también lo vemos dentro de este libro y todos los aspectos que seguramente se idealizan como el YouTuber. Por supuesto, hablamos de las nuevas reglas del juego que YouTube estuvo aplicando durante todo este año y que incluso cuando salga este video seguramente ya estarán viendo nuevas reglas, nuevos estatutos o nuevas herramientas que te va a ofrecer YouTube. Yo las estoy viendo incluso hace apenas un día. Y creo que es aquí donde varios YouTubers entran y de manera errónea, vamos a decirlo así, o de manera precipitada, ¿no? De repente ya quieren ese factor que es súper adictivo y que claro, no voy a decir que uno no es débil ante los likes, ¿no? Son débiles ante este concepto de la popularidad y del ser viral, de reproducciones, de likes, de todo esto, ¿no? Y en ese afán pues entran tal vez con este impetu de a lo que yo le llamo chicle y pega, ¿no? Pues subir contenido y a ver qué se da y ahí sobre la marcha y si es válido, por supuesto que sí, ¿no? Sin embargo, si hay un factor que eso no puede faltar y eso se los firmo así, que con el tiempo y si su canal, le digo, empieza a rendir frutos, se hace viral, tiene su comunidad y sus seguidores y todo esto, tu misma comunidad te va a pedir que te profesionalices, que empieces a generar contenidos con mayor calidad y hablo obviamente de la producción como tal, ¿no? Tener un canal visualmente mucho más profesional, digamos, más adecuado al contenido que generas. He visto canales que ni siquiera tienen una portada, ¿no? Pero también, como les digo, facilitará a todo aquel que no tenga, digamos, un lenguaje mediático o una alfabetización mediática que por supuesto es muy importante y abarcamos incluso temas, tips que ustedes lo van a ver ahí dentro del libro, están con una carita que son tips de lo que a mí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado y por qué sí me funcionó, por qué no funcionó y que por qué podría funcionarte a ti. Pues el libro lo he pensado, lo he dividido en dos partes en el que vamos a hablar primero de una etapa teórica en la que vamos a comprender, vamos a conocer a esta empresa, por supuesto, aprender a definir cuál es tu objetivo, qué quieres transmitir, para quién, en todo esto y después de todo este que es el primer módulo teórico, nos vamos con el módulo instructivo que ahí es donde vamos a ir paso por paso, vamos a hacer un alto en el camino para que conozcamos a través del panel de YouTube, veremos pues todos esos elementos que la verdad muchos pasan por alto, a veces ni generan una descripción ni los títulos ahí se van y la miniatura, pues ahí esta fotito que salió chistosa, entonces hay elementos que en realidad esos son grandes potencializadores, entonces vamos a ir como paso por paso para aprender desde la parte gráfica la primera visualización de un canal, vamos a hablar por ejemplo de la importancia de los suscriptores, también es como un elemento como de mucho peso que muchos youtubers están como ansiosos de generar esa tonelada de suscriptores pero que también pueden ser como un arma de doble filoto, hablaremos incluso del tema de las métricas vanidosas precisamente, aquello que incide más en el ego de decir alcancé mil ocho mil reproducciones en tal video o tengo mil ocho mil suscriptores pero que ahí se quedan y que no le sacan ese potencial que puede generar tener esas métricas importantes, pues también por supuesto vamos a ver este tema que creo que es uno de los que poco se tocan porque realmente es muy complejo abarcar el tema de las métricas si no le sabes realmente pues solamente verás ahí como el alcance que generaste y los likes y ya, ¿no? Hablamos por ejemplo de los derechos de autor que eso también es algo interesante y que obviamente con el tiempo pues lo tienes que aprender si estás dentro de la plataforma hay nuevas reglas como les digo dentro de YouTube y como nosotros tenemos que adaptarnos a esas reglas al final del libro incluyo incluso algunos ejercicios que les van a ayudar a ustedes a pues digamos como a hacer una práctica de cómo poder hacer una buena publicación desde los títulos desde las miniaturas desde la iluminación desde el sonido desde todo esto desde el guión incluso todos estos elementos van al finalizar como un elemento plus pues ahí lo tienen amigos muy a grosso modo realmente lo que ustedes pueden ver en este ebook comentarte que a partir que realicé pues este trabajo que se hizo libro también lo pensé para hacerlo en curso presencial un pequeño seminario que incluye por supuesto todos estos elementos y que yo te lo voy a explicar y que por ello los invito a que me sigan a todas mis redes sociales por si tienen dudas sobre este particular para mí pues como les digo realmente no es sacar el producto porque si es realmente sacarlo con un objetivo y para mí es que se aprenda que tengan una herramienta que también los apoyen para que ustedes den el paso a profesionalizarse pues estos seminarios los voy a ir dando continuamente así que ustedes pendientes en mi canal de youtube o en mis redes sociales por supuesto para saber las fechas en que los voy a impartir yo de veras agradezco muchísimo sobre todo a mi comunidad de seguidores en youtube y por supuesto en todas mis redes sociales porque realmente ellos me han inspirado muchísimo las inquietudes las preguntas son ellos mismos los que van a darte una pauta para saber hacia dónde vamos o hacia dónde vas me siento muy contenta de compartir esta noticia con ustedes yo voy a dejar toda la información aquí en la caja de descripción para que adquieras el ebook ser periodista y youtuber y no morir en el intento ¿verdad? yo por supuesto los veo en el camino virtual yo llamo a Barona la baronita y nos vemos en el próximo video bye